Harold José Celedón, de 27 años de edad, fue sentenciado a prisión perpetua revisable por el asesinato agravado contra la vicepresidenta del Club Hípico de Boaco, María Mercedes Quiroz Gómez. Celedón deberá cumplir la condena en el sistema penitenciario Cuizala, ubicada en el departamento de Chontales. Mientras tanto, Erwin Antonio Gutiérrez Pasos, acusado de participar en el crimen, fue absuelto de toda responsabilidad penal. Existe también una orden de captura para el hijastro de la víctima Edgar Alfonso Mena Solórzano, quien se presume que planificó y dirigió el crimen desde Estados Unidos. Mena actualmente reside en territorio americano y planificó el hecho para adueñarse de una finca en Matiguaz, Matagalpa, que su difunto padre heredó a los cuatro hijos menores que procreó con Quiroz Gómez, señala la investigación. Según el juez Julio Acuña, titular de Juzgado Distrito Penal de Juicio de Boaco, las pruebas demostraron la participación de Celedón como autor directo del delito de asesinato agravado. La prueba contundente fue técnica canina en la escena del asesinato, donde se encontró una mascarilla celeste que usaba el acusado el día del hecho. Además, la mañana del 7 de mayo, día del crimen, dos testigos confirmaron la presencia de Harold en la finca a las 9.40 de la mañana. Luego de bajarse de un bus que lo trasladó de Muimui a Boaco. Según la investigación, una motocicleta le trasladó a la entrada a la finca y al observar a Quiroz en compañía de un trabajador se le acercó, simulando solicitarles trabajo y tras pedirle agua, le propinó dos disparos con un revólver .38. En la acusación, el absuelto Gutiérrez Pasos había contratado a Harold para cometer el crimen por petición de lejastro de la víctima, pero al final del juicio no se confirmó su participación, señaló la investigación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.